Pues de alguna manera es muy abierto en la parte de conducción y de repente comentas esta parte muy coqueta de tu ser, de tu persona y de pronto muchos hombres justamente se han visto involucrados en situaciones ahorita que los acusan de acoso y que suben videos nada más por subir, ahorita lo de Cali manó que subía una mujer y bajó la cuenta y luego quitó el video y todo esto y muchos hombres ya se están pronunciando, incluso mujeres, a favor de la ley Manlio para apoyar, que no se especule, que no se digan cosas así, todo tu postura como hombre me gustaría saber cómo ves toda esta situación Es muy delicado hoy por hoy todo, no nada más eso, todo, yo soy muy respetuoso, yo, sí, sí soy coqueto, bueno eso me dicen ustedes porque no sé qué es que yo sea, pero yo soy juguetón, soy muy respetuoso, ya sean actrices con las que me voy a besar o una escena de cama o cosas, soy muy respetuoso, siempre lo he sido y también con producción y también con ustedes soy cariñoso, pero yo no voy y ando morboseando al aire porque pues es delicado, antes lo que era, que no había problema ahora sí, el doble sentido, las mujeres nos dicen mucho, o sea, cosas más fuertes, hablo incluso en hoy, pero jugando pero a ellas no se les, en los, en los, en los focus ha salido que a ellas no se les oye mal y que a nosotros regresar el arbur puede ser más, pues somos una dama, ¿no? Entonces hay que cuidar también si estás en telos, estoy en miembros al aire en miembros al aire nunca le tiramos a la mujer, la enaltecemos y es más, decimos que estamos locos por ellas y pues estamos así de dañados entonces esa es la línea y yo creo que hay que tener mucho cuidado nada más, pues sí, aquí es con quién sales, cómo coqueteas, si coqueteas obviamente la entrada tú me la das, yo te la doy, hay una vibra pero bueno, si es, no conozco la ley la que comentas ajá, pero este, pues sí está bien para que no haya especulaciones porque cualquiera se levanta resentida o resentido y dice, te voy a atorar, no sabes tú lo que te voy a hacer y, y pues ahí está, ahí están los ejemplos hombre o mujer enamorado, mi negrito estoy tranquilo, fíjate, en paz tranquilo ¿pero sigues con la novia? ya me voy ya no, espérense, ya me voy espérense, ya me voy ¿por qué no, por qué no acciones, cabrón? ya me voy ya me voy, los quiero ya no te vamos a preguntar entonces ya déjame, duele ahorita lo platicas no, pero bien ah, exactamente voy a hablar de mi soledad no, todo bien ya papachamos entonces cuídense gracias mi Raúl igual cuídense mucho mi carrón que te cae no, todo bien chau Gracias.